Continuamos aquí con mucho más de Somos ECO y como te prometí, tal como te dije, está aquí con nosotros la concejala Norma López para hablar de varios temas que nos atañen a los rosalinos y a todos los argentinos en sí, aquí estamos con Norma López, gracias por venir Norma Gracias a vos Lucas, muchas gracias por el espacio Un placer, un placer que estés acá y bueno, el peronismo se encuentra en un momento bastante particular el país se encuentra antes que nada en una situación, un contexto bastante virulento son momentos álgidos, momentos crispados y en el peronismo se fueron presentando diferentes fracturas, diferentes rispideces han tenido encuentros, antes de diferentes fracturas, encuentros entre ustedes, entre los peronistas que es el partido del espacio donde vos naciste, en la política han tenido un encuentro para dialogar, para entender hacia qué horizonte se quieren dirigir después de los últimos resultados Nos falta más diálogo, pero sin lugar a dudas que lo importante, más allá de estar en una agrupación o en otra, lo importante es que estemos dentro del movimiento nacional justicialista del peronismo porque hemos reivindicado históricamente nuestra historia, porque hemos tenido grandes momentos de conducción y de construcción de políticas públicas y ampliación de derechos con Néstor, Cristina, en la historia más cercana así que para mí lo importante es eso y seguramente en esto que tenemos que seguir conversando más allá de las agrupaciones a las cuales pertenezcamos, pero sí al peronismo como un partido que tiene que volver a recuperar un eje rector, sobre todo en la provincia de Santa Fe un eje rector que es ver dónde tienen que estar las políticas públicas que es en defensa de los trabajadores y trabajadoras y que yo creo que eso también va a depender de la capacidad que tengamos nosotros de recuperar el diálogo con la ciudadanía Lucas, el año pasado nosotros hemos tenido una gran interpelación de la sociedad porque hemos perdido en todos los niveles, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe y sobre todo en la nación que hoy tenemos políticas totalmente liberales que están haciendo un ajuste brutal contra el pueblo contra el pueblo trabajador, porque luego después se organiza pero nosotros necesitamos que haya trabajo y que cada trabajador y trabajadora tenga condiciones dignas más allá de que esté en relación de dependencia o sea monotributista pero necesitamos generar una fuente de empleo con dignidad para todas las personas por eso es importante esto que vos marcás, que bueno, cuál va a ser el rol que nosotros tenemos que tener más escucha, pero una escucha que no nos sirva para irnos a nuestras casas a decir qué bien, hoy estuve con un sector de la población, con un sector de la industria estuve escuchando las necesidades y las propuestas sino que esa escucha se activa y que sirva para que entre todos los espacios que formamos parte no solamente del peronismo, sino de una propuesta mucho más amplia podamos incidir positivamente en la vida de la sociedad y no que la gente diga la política me está impidiendo o me está haciendo un estorbo en lugar de lo que tiene que ser que es una herramienta de transformación ahora hablando de la política como herramienta de transformación es una herramienta colectiva también de construir para producir las transformaciones es necesario un trabajo colectivo sostenido, que lo realizaste durante mucho tiempo en la corriente dentro de este movimiento súper amplio que es el peronismo dentro de la corriente, cuál fue el detonante lo que te llevó a unirte a las tropas de Mariano Romero donde también forman parte Juan Monteverde, bueno, todo ese gran equipo cuál fue el detonante, en qué momento dijiste acá ya no va más bueno, yo digamos con la historia que tengo con la agrupación estuve casi 20 años allí así que es una historia de trabajo, de militancia y de mucho amor con compañeros y compañeras pero cuando uno siente que son más las diferencias que los acuerdos hay que hacer un paso acostado porque también estás impidiendo el crecimiento de ese espacio político porque bueno, no coincido con algunas miradas así que mi ciclo militante en la corriente a la que estoy absolutamente agradecida ha culminado por un periodo, insisto, de casi 20 años así que estuvimos mucho tiempo allí y sí estoy convencida que con un grupo de compañeros y compañeras entre ellos con Leandro Busato y con otros sectores tenemos que conformar una mayoría enorme una nueva mayoría que interpele a Pujaro que interpele a Hapkin que interpele las políticas nacionales de mi ley en esto que decía anteriormente en ajuste y destrucción y en ese sentido creo que es positiva una construcción con otros espacios que puede ser que el movimiento Evita, Ciudad Futura y otros grupos sociales que sí participan de esa construcción pero estar en construcción no es nada cerrado entonces a eso me estoy sumando a que entre todos y todas entre distintos grupos y distintas miradas aunque no compartamos a lo mejor las mismas formas de militar o las mismas apreciaciones pero que sí tengamos una base de coincidencia para poder avanzar Ahora, ¿cuáles serán esas diferencias insalvables que tenías con la corriente? Sí, son bastantes años a mí no me gusta soy crítica en lo que tengo que serlo pero no quisiera dar algunos detalles porque yo no dudo que nos vamos a seguir encontrando en lo que es el espacio nacional y popular y que luego tenemos que tener coincidencias básicas esas coincidencias básicas es el rol del Estado en defensa de los trabajadores ¿para qué queremos tener justamente ese rol de una economía que agilice a los sectores populares a los sectores medios la educación pública la salud pública y en ese sentido yo creo que más tarde que más temprano que tarde vamos a encontrarnos Ahora, ¿cuál es la autocrítica que se hizo el peronismo puertas adentro o cuál es mejor dicho el horizonte hacia el cual debe dirigirse el peronismo luego de los últimos resultados que fueron bastante categóricos? No ser funcionales en absoluto ni a Puyaro, ni a Hapki ni mucho menos a Milay creo que nosotros tenemos que generar primero una convocatoria donde distintos grupos donde las juventudes que estamos bastante alejados de las juventudes puedan participar abiertamente escuchar cuál es la propuesta que tienen para poder avanzar y en ese sentido ser muy claros en que justamente digamos la falta de autocrítica en nuestra forma de práctica política ha hecho un paso digamos posible para que Milayo sea el presidente de la nación y que Puyaro sea el gobernador entonces también tenemos que tener en cuenta eso tenemos que tener en cuenta cuál es el rol que queremos de los trabajadores y las trabajadoras hoy el gobernador de nuestra provincia digamos está en tensión permanente con no solamente con docentes sino con todos los trabajadores y trabajadoras del Estado y eso también tiene repercusión en lo que significa la vida cotidiana de la sociedad con los docentes privados que también ha marcado una gran diferencia con la salud digo durante muchos días mucho tiempo tuvieron sin salud la obra social más importante que tenemos en la provincia que es el IAPO se ha recuperado ahora algo tiene que establecer reglas de juego muy claras para poder sostener las políticas de salud y las políticas de educación pública ahora si bien si bien la coyuntura no fue la más favorable que fue lo que falló en estos últimos años a nivel provincial y a nivel nacional sobre todo para que los resultados fueran estos porque son esas autocríticas también justamente las que logran y posibilitan las que coadyuvan a producir esas transformaciones a no volver a caer también en esas mismas equivocaciones ¿qué fue lo que falló? yo creo que estábamos convencidos que las mejores políticas que no dudo que han sido durante los gobiernos del peronismo tanto con Néstor como con Cristina en ambos gobiernos el gobierno de Alberto y de Cristina que también ha tenido digamos como eje la pandemia y en ese sentido se han generado muchos recursos para poder sostener a trabajadores y trabajadoras a las empresas y la salud de la población en ese marco y que creíamos que la propuesta que teníamos le alcanzaba a la sociedad y la sociedad estaba experimentando cambios y nos requería de otras miradas entonces quizás quedamos escuchamos a una parte de la sociedad pero no pudimos digamos agilizar los mecanismos necesarios para levantar algunos reclamos y propuestas de la sociedad más que reclamos las propuestas de la sociedad porque uno por ahí escucha escuchas los reclamos abiertamente pero bueno cuáles son las propuestas esas propuestas hay que construirlas en conjunto quizás nos faltó un poco eso ahora estás próxima a un nuevo nuevo periodo electoral todos estamos próximos a un nuevo periodo electoral en el año 2025 ¿cómo te estás perfilando? ¿te interesaría renovar tu banca como concejala? ¿aspirás tal vez a otro lugar como legislador en la provincia o a nivel nacional? nosotros creo que uno de los cambios que tenemos que hacer y es lo que me estoy proponiendo es una forma de política más dialogada una forma de política más democrática en la toma de decisiones y eso también tendrá que ver el modo en que el peronismo participa de la construcción de listas tanto a concejales y concejalas como a legisladores nacionales y en ese sentido todavía parece muy pronto que estemos hablando de qué lugar quiero ocupar o qué lugar tendríamos que ocupar es algo que lo tenemos que dialogar más con distintos sectores y generar digamos el espacio de participación de todos muy bien en este momento como dije al principio de la nota estamos viviendo tiempos muy virulentos muy crispados cuál es la crítica que se puede hacer puntualmente más allá de la crítica de este gobierno en realidad por dónde se debe empezar a salir bueno yo estoy muy preocupada con lo que significa la propuesta de mi ley porque mi ley ha generado digamos ha dicho permanentemente que iba a ser un estado muy chiquito y sinceramente lo que está haciendo es generar cada vez más pérdida de trabajo con tarifazos altísimos entonces las personas que no pierden su trabajo no van a poder pagar los servicios con un régimen de discriminación en el acceso a la educación y a la salud porque lo que está haciendo es sacándole todo lo que son los recursos a la educación pública desde jardín hasta la universidad entonces va haciendo además escucha algunas críticas entonces ve hasta dónde puede tirar y tensionar entonces después va acordando con algunos sectores el tema del transporte urbano de pasajeros que digamos al haber eliminado lo que es el fondo compensador del transporte digamos eso genera un impacto muy importante en la canasta familiar en las economías familiares por lo tanto tenemos que generar una mirada muy crítica y de unidad con distintos sectores insisto con el peronismo no alcanza sí con los sectores que tienen que ver con la defensa de trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación y ahí marchar juntos porque está claro que cuando hemos salido a la calle con movilización el presidente de la nación ha escuchado y ha visto y ha modificado alguna parcialidad de lo que se está discutiendo en el congreso de la nación que es una ley de bases que en realidad tendría que ser una ley se tendría que llamar ley antiderechos salir a la calle salir a la calle me quedo con ellos y apropiarse de las calles también exactamente Norma siempre sos bienvenida acá en Somoseco siempre está abierta las puertas gracias por haber venido muchísimas gracias a vos vamos a una pequeña pausa y en breve volvemos con muchísimo más de Somoseco